Empezó la temporada de cacería de judíos, ya sí, es increíble, en el año 2023. Concretamente me estoy refiriendo al pogrón que tuvo lugar en la República de Dagestán, que es una de las repúblicas de Rusia y es una de las pocas repúblicas de mayoría islámica que hay en esa zona. El pogrón, concretamente, ocurrió el domingo 29 del mes de octubre del año 2023, cuando una multitud, una multitud, en la capital de Dagestán, la verdad que trató de subir a un avión que venía de Tel Aviv, estaba haciendo una escala directamente en la capital de Dagestán, y la verdad que estaban buscando judíos. Estaban buscando judíos para perseguirlos, para masacrarnos, para matarlos. Hay fotos, hay videos en los cuales incluso hasta buscaron en las turbinas del avión que estaba detenido en la pista para ver si había judíos. La verdad que todo este pogrón terminó finalmente con 60 detenidos, 150 activistas identificados, 20 heridos, dos de ellos de gravedad. La verdad es que hay que hablar que Dagestán es una república de mayoría islámica, y la verdad que ellos son seguidores de la línea Wahhabí, que quiere decir que es una de las líneas totalmente duras en cuanto a la interpretación a rajatabla del Islam. Dagestán prácticamente es el alimento también ideológico que tuvo en su momento y que sigue teniendo el Estado Islámico, y la verdad que ahora jamás prácticamente o es directamente, tiene la misma ideología que el Estado Islámico. Esto es increíble porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser que han destruido el aeropuerto de la capital? Llegaron a la pista, querían subir al avión, es una cosa increíble. Y la verdad que hay que hablar que en todo Dagestán viven 3.200.000 personas. En la capital concretamente de Dagestán viven apenas 600.000 personas. ¿Sabes cuántos judíos viven ahí? Apenas 400 judíos, digamos 400 familias de judíos. Incluso el rabino de la comunidad ya está pensando seriamente en que tienen que emigrar, porque más allá del pogrón, porque la verdad que fue un pogrón tratando de buscar a los judíos, matarlos, y en el avión había 15 israelíes y judíos, pero la verdad que el objetivo era perseguir a los judíos. Claro, la excusa siempre es bueno porque está Israel haciendo la operación militar en Gaza. Claro, ya el mundo prácticamente no habla de lo que sucedió el 7 de octubre del año 2023, que en este momento tiene, por ejemplo, el grupo terrorista Hamas secuestrado a 239 personas. Tiene, Israel sufrió más de 1.500 personas asesinadas. Y esta operación militar trata de, digamos, de desmantelar la capacidad operativa que tiene el movimiento terrorista Hamas dentro de la franja de Gaza. La verdad que hay que decir que esto además es una excusa más, porque una parte, una parte, no digo todos, pero una parte del islamismo o del islam son totalmente antisemitas. Simplemente hay que recordar un poquitito de la historia. Recordemos que el gran mufti de Jerusalén era un aliado de Hitler, estoy hablando de la década cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, e incluso había un batallón islámico que luchaba junto al ejército alemán en la Wehrmacht. Pero también es cierto que en Rusia hay antisemitismo, qué duda cabe. La verdad, simplemente te quiero recordar, más allá de la República de Dagestán, que hay grupos paramilitares que son totalmente nazis. El más conocido, por supuesto, fue el Grupo Wagner, pero hay varios grupos. Está, por ejemplo, el Movimiento Imperial Ruso, está el Grupo Partizán, está el Grupo Unidad Nacional Rusa, está el Batallón Variag, y está el Task Force Russich. O sea, que lo que sucedió en la República de Dagestán, la verdad es que viene a colofón y viene a cuento simplemente porque empezó la temporada de caza de los judíos, la verdad, recordando los peores pogroms que hubieron anteriormente, por ejemplo, incluso en la Segunda Guerra Mundial, pogroms que hubo en su momento en Rusia. Recordemos que la historia de Rusia también, que antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del régimen comunista que empezó a erigirse en octubre del año 1917, los judíos, por ejemplo, no podían vivir en Moscú a no ser que tengan un permiso especial. Pregunto, ¿empezó el pogrom? Seguramente, ¿ahora empezó la temporada de caza de los judíos? Recordemos que Rusia tiene 22 repúblicas. Rusia mismo dice que son 24 porque, claro, consideran como república lo que anexió, anexionó, y que nadie reconoció, dos partes de Ucrania. Una es Lugansk y la otra parte es Crimea. Pero de las 22 repúblicas que tiene Rusia, hay seis prácticamente que son repúblicas islámicas, por ejemplo, Dagestán, Chechenia, Ingusetia. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno ruso? Claro, el gobierno ruso sacó una declaración diciendo que en realidad este levantamiento fue provocado por la injerencia externa de Ucrania. Una cosa increíble, una cosa increíble. Sucede en la República de Dagestán, una república rusa, entran centenas, decenas de animales, porque son asesinos, buscando judíos para matar, y el gobierno ruso dice que esto fue producto y le echa la culpa a los ucranianos. La verdad es que seguramente empezó la cacería de judíos en Rusia y no me cabe la menor duda que no es casual que empezó en una república de mayoría islámica. Esta es la verdad que quería compartir con ustedes. Gracias por ver el video.